Unos restos humanos fueron encontrados durante la tarde del miércoles a un paraje serrano del municipio de Copándaro, informaron fuentes allegadas a la Fiscalía General del Estado. Trascendió que elementos de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas realizaban inspecciones en el sitio conocido como Las Canoas y descubrieron algunos huesos de una persona, los cuales estaban semienterrados. Además, en el mismo lugar había distintas prendas. Todo lo anterior quedó asegurado y llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para su posterior análisis. Informa para el 113 Javier Magaña.